Como estamos gente de YouTube en un nuevo video en el cual vamos a mostrar uno de los protectores para los iPhone mas caros dentro del mercado Como podemos ver lo que es la marca S-Grate es una de las mas conocidas dentro del mercado para proporcionarle cierto aspecto de lujo a nuestros iPhone En este caso vamos a hacer el revisado de esta marca Grey para quienes les interese el precio anda por los 645 dolares solamente este protector Es algo muy interesante si a ustedes les sobra un dinerito extra unos 645 dolares pues puede obtener este excelente protector para su iPhone 6, 6S Para su iPhone 7 o 7 Plus cualquiera de ellos Como podemos ver es un protector completamente de titanium numero 5 es un material muy muy pero muy resistente Ademas trae lo que es unas barras de silicon donde van colocadas en el iPhone En este caso vamos a ver lo que es la prueba en un iPhone 7 Plus Donde se colocan estas barras de silicon para que tengan una friccion mucho mas adherible Como podemos ver tienen un diseño muy bonito, muy interesante Como la prioridad proteger lo que es el iPhone de caidas ya sean de golpes Y nada mas mejor que hacerlo con un material supermente resistente Es un material titanium categoría numero 5 Ademas son unidades muy limitadas, son unidades, se han creado 500 unidades nada mas de este tipo de protector La cual en esta ocasión tenemos una de esas 500 unidades Para que la podamos verificar como queda ya implementada en lo que es el iPhone Así que veamos como queda Ya colocandolo Primero colocamos lo que son el silicon en los bordes del iPhone Estan perfectamente diseñados para el modelo del iPhone que ustedes requieran En este caso queda con facil acceso el boton de encendido y toda esta parte Todos los botones que lleva Le colocamos primeramente lo que es la friccion del silicon Y pura friccion va a quedar muy adherido Ademas se le puede incluir un protector extra Aca se le ha adherido un protector extra Y lo cual ha podido colocarse con mucha facilidad El diseño es muy muy interesante Así que si usted tiene un iPhone 6 o un iPhone 7 Plus o iPhone 7 normal Puede ponerlo, puede adquirir este protector muy interesante A una cantidad muy considerable de 645 dólares Muy interesante lo que es el diseño Tiene unos cortes muy agradables Pareciera cortes de tipo diamante Así que este es el revisado que tenemos de este protector Solamente hay 500 unidades Para si a usted le sobran unos 645 dólares de su bolsillo Puede adquirir este protector para su iPhone 7 Ademas de eso tiene un relieve que le protegerá de potenciales golpes Es un diseño muy bonito Le da un toque de elegancia a su iPhone Así que si a usted le sobra esos 645 dólares Puede comprarse este fabuloso protector Y si quiere un poco más de lujo para su iPhone Entonces también se tiene el protector bañado en oro Por una cantidad de 1149 dólares aproximadamente Así que usted puede adquirirlo con toda facilidad Si a usted no le parece lo que es esta parte De este material de titanio Si usted lo quiere a puro bañado en oro Lo puede obtener por una cantidad de 1149 dólares Así que este es el revisado de este fabuloso protector Muy lujoso de 645 dólares O 1149 dólares si usted lo quiere bañado en oro Para que su iPhone 7 Plus o iPhone 7 se vea más lujoso de lo normal Así que les traemos este revisado Nos vemos hasta el próximo vídeo Adiós Adiós